¡Aplausos! Esas neuronas son capaces de enviar la señal para que se ataque a la gente morboso, lo que sea. Entonces, mi consulta es que en el plano sociológico la manera de pensar, como 7 mil millones de humanos tendientes a la concupiscencia, pues, a excepción de algún sector del judío, y usted nos manifiesta que ya la parte de esclavitar sexo la han abolido un poco. ¿De qué manera está afectando entonces, creo doctor, el sistema inmunológico la concupiscencia? ¿Qué pasa, doctor, que el sistema inmunológico, que está conocido ahorita por la ciencia, no, eso no tiene nada, nada que ver con eso. Eso tiene que ver nada más con las agresiones del entorno al cuerpo humano, que para eso viene el sistema inmunológico. Por supuesto, eso que dice la neuronas a distancia, sí que eso ya es conocido como las interleucinas, que son la comunicación del glóbulo blanco con glóbulo blanco. Así que por eso ya es sabido, eso no quiere decir que continuamente nos sacan artículos puntualizando el acontecimiento. Y por eso es que, lo leí usted, porque existe eso, el efecto eferente y aferente del cerebro a distancia. Pero ya en lo otro que menciona usted, la influencia que puede tener ya sobre la conducta humana, eso ya depende de lo que la ciencia todavía no conoce. ¿Qué es el sistema inmunológico psicológico? Ese todavía no lo conoce. Eso solo lo conocen las personas que están estudiando la conducta humana, que están inmersados en la conducta humana, solo suelen los que lo conocen. Y esos sí son los que están íntimamente relacionados con lo que usted menciona. Porque eso sí ya tiene que ver con la conducta humana. Eso es lo que se derrapa. Cuando la persona no tiene buena relación interpersonal, se derrapa en su trabajo, en su trabajo, en sus familias, en sus amistades, etcétera, etcétera. Porque es lo mismo que en lo físico cuando se derrumba el sistema inmunológico. Lo mismo cuando los mecanismos de defensa psicológicos, que es el sistema inmunológico, se derrumban, entonces la persona derrapa en su relación social. Se siente, tiene que recurrir a la violencia pensante para poderse mantener. Porque ya en mantenerse en el anabolismo de la célula ya no le da suficientes consecuencias. Se tiene que recurrir al catabolismo, al metabolismo agresivo, para poder subsistir. Pero eso ya es lo que se entiende como el paria humana, como el astro humano, como el ancla humana en lo que respecta al conglomerado social. Entonces, en la medida que el ser humano vaya a evolucionar en su pensamiento, irá identificando los sistemas inmunológicos psicológicos. Y por supuesto le pondrá más atención, como hoy científicamente se le pone exacerbada la intención, al mecanismo que ha sido por llamar sistema de inmunidad ya totalmente físico. Con el tiempo se le pondrá toda la atención al sistema de inmunidad puramente psicológico. Ande, doctor. Buenos días, mi querido doctor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Mi querido doctor, fíjese que cuando usted nos hacía el favor de iniciar nuestra actividad, mencionaba de la salud de nuestro tratamiento, nuestro movimiento es un movimiento de salud. Y mencionaba, pues, que no reservamos el derecho sobre las cuestiones puramente que se refieren a Dios, que en el medio se conocen como religiosas. Yo, mi querido doctor, provengo de una familia con una tendencia marcada a lo religioso, hacia cierta secta religiosa, a lo maturio. Por eso yo conozco la palabra Dios y algunas cosas rituales que acostumbré por lo que mis padres me enseñaron. Hasta antes de llegar a nuestro movimiento eso era así, pero yo nunca encontré algo real, si le pudiera llamar de esa manera, en cuanto a Dios. Solo era una cosa que más de miedo, más era un poquito como que lo voy a hacer de esta manera por el temor al castigo, que era igual al temor al castigo a papá o a mamá. Pero, nuestro movimiento, usted nos plantea de una manera diferente, y es en este sentido. A mi pregunta, mi querido doctor, terapéuticamente, ¿cómo se dinamiza Dios? ¿Qué efecto tiene o cómo lograr un efecto adecuado en cuanto a la manera de vivir y relacionarse con lo demás? Si me hiciera el favor, mi querido doctor. Si me decían, cuando yo menciono que niego la unidad matemática, es porque estoy diciendo que todo se complementa con algo. Inclusive, lo que conoce la física como átomo, que solo lo conoce, lo cree que es eso. En realidad no es eso, porque átomo significa indivisible. Y lo que conocen como átomo es totalmente indivisible, entonces no es átomo. Todo eso entonces es la conjunción de fuerza. El ser humano, en la evolución de la energía, por lo menos en lo que respecta a nuestro sistema solar, que es el que conocemos, ya que el resto del cómodo, muy poco, se conoce. En lo que respecta a nuestro sistema solar, ha evolucionado como máximo nosotros. Pero esa es una evolución que corresponde a la energía que deriva en materia y a la energía que deriva en espirituosidad. Mire, sigue siendo una alianza. Esa que es del espirituosidad prácticamente es la representativa de lo que los humanos le hemos puesto en nombre de Dios. Porque es un nombre. Nadie nos va a decir que ese nombre, una vez la nube lo dijo. O que un árbol lo dijo. O que el mar lo dijo. O que el trueno lo dijo. No, pues, es el pensamiento humano. Que ya ancestralmente le puso ese nombre. Y es totalmente admisible porque identifica. Pero como un colaborante, como un copropietario de nuestro propio destino. Y por eso es cuando nuestro movimiento nace, es que nace como un banderita en su mano derecho. Diciendo, vamos tras la fe que opera. No para la fe de lujo, no de maceta. La fe que no ha alterado la conducta humana. No, tras esa no vamos. No, no va a mostrar una fe que aunque preñe aparentemente la intencionalidad pensante de un país. Al mismo tiempo el país está lleno de delincuencia política, social, civil, etc. Que nos indica con claridad que si aquel país, el budista para decir cualquier cosa. Y está lleno de delincuencia. Entonces, indica que ese budismo no altera la conducta tras la conveniencia. Que es lo mismo que decir, no tiene colaborancia con la codificación inicial de la especie. Que dice, haz lo conveniente para ti. Que es exactamente lo que sucede en América. Es un continente netamente cristiano. Sin embargo, lleno de delincuencia en todos sus rubros y puntos cardinales. En todas las esferas sociales. En todas las esferas políticas y comerciales. Entonces, a fuerza, como la naturaleza, busca sus propias soluciones. Esa es la motivo, razón o circunstancia por qué G.S.A. brota. Como la resultante de una inquietud genética buscando sus propias soluciones. Lo que pasa es que aparentemente, como que fuera la inspiración solo de una persona. No, es la genética. Haciéndose representar. Por supuesto que en las personas mismas. Porque no podía ser en el árbol. Porque en el árbol no puede venir a hacer nada de eso. Tenía que ser un ser humano. Y que se vaya transmitiendo ese conocimiento para que veamos. Que es una dualidad. Son dos intenciones. Una totalmente en la materia concreta. O sea, la materia orgánica en este caso. Y otra la espirituosa. Que es lo que cuando se vamos a tocar con la palabra de Dios. Tienen que ir abonando fuerzas. Porque si no, al ser humano le toca caminar toda la vida con poca inspiración. Le toca caminar en la vida con mucho sufrimiento. Con mucha desarmonía en su entorno. Porque no está recurriendo a la fuerza, al potencial, al 50%. Lo que está recurriendo es solo al 50% que corresponde a la materia orgánica. Pero no está usando el otro que ya es la que se conoce con la palabra de Dios. Por supuesto, la persona que en la medida que va ganando grados de comprensión. Con relación al espirituoso. En esa medida va también aplicando grados espirituosos en su vida social. Entonces, aquello que yo menciono. La felicidad no es tema en este mundo. No es tema porque cómo va a ser tema si la persona no lo conoce. Si lo que conoce es la discordia. Si lo que conoce es la divergencia. Si lo que conoce es el alergia, el orden establecido. Si lo que conoce es tratar de inventar cosas porque no le da más al cerebro. Porque no ha desarrollado el cerebro. Es que lo que tiene que desarrollar es la parte espirituosa. Pero la parte espirituosa no se encuentra en una sinodoga. No se encuentra ahí. Se encuentra en la intención pragmatizada. Se encuentra cuando la persona lo hace acción. Y la acción es la buena relación con los demás. Porque somos animales gregarios. Es lo que respecta a la otra fuerza. Que es a la que deriva en energía. La acción pragmatizada son los alimentos. Son comer, tomar un líquido, etc. Eso nos mantiene vivos físicamente. Y la otra, la unión con los demás. Nos mantiene vivos psicológicamente. ¿Ya ves por qué es que yo siempre he dicho? La humanidad está muerta espiritualmente. Porque no tiene una aplicación de la para Dios dinámica. Que en su altruismo se note. Que en su filantropía se note. Que en su dedicación a servir a los demás se note. Que en su obediencia a obedecer el mal ajeno. A obedecer la necesidad ajena. Que se note ahí. No se note simplemente en la diatriba. Que alguien pueda decir en una tribuna. O en cualquier sitio. Porque eso no nos ha sacado nunca. Nunca de nada. ¿Qué palabras podrían decirse nuevas si todas se han dicho aquí en la tierra? Lo que no se han dicho son las intenciones. Lo que evidencie. Lo que clarifique. Lo que nos dé una patria diferente. Lo que nos dé una naturaleza diferente. No lo que nos dé el arte de aplicación del arte ego de alguien. Que eso no lo va a solazar a él por un momento. Pero no le va a dar una forma de conducta permanente que se entienda como el arte del bien vivir. El arte del bien vivir no solo se va a encontrar en la conciencia. Sino que se va a encontrar en el ego. Pero el ego es la parte consciente del ser humano. Que será inclinada hacia poderes superiores. Pero poderes superiores que nos interesan. Que nos conciernen. El poder superior en nosotros mismos. Es evidente que tenemos un poder superior que maneja el cosmos. Yo acostumbro a mencionar las explosiones solares. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar en la más mínima expresión una expresión solar. Porque eso no corresponde a nosotros. Eso corresponde a lo que nosotros damos por llamar Dios absoluto. En que nuestra opinión no va a cambiar absolutamente nada. Lo que nosotros opinemos no va a cambiar la explosión de un pulsar. Transformándose en supernova. No va a cambiarlo nada. Pero si puede cambiar la relación de nosotros mismos. Que es el chispazo inicial de la vida misma para que la persona sea feliz. Es el chispazo inicial en la vida misma para que los hogares sean felices. Para que los hogares no haya divergencia sino que convergencia. Si no la persona cae en un anacrodismo absurdo. Absurdo porque su fondo agradece a su cónyuge. La prueba está con él. Está con él. Pero en sus actos como que no le agradeciera. Pero eso le da alteración en su temperamento. Le da mal genio. Le da malgura. Le da beligerancia hacia los demás. Es porque no ha encontrado su propia esencia. Sino que se está queriendo bater nada más a base de la superficialidad del intelecto. Que he dicho de otra manera para que se entienda. Se está batiendo nada más con ausencia de Dios. O sea, de los comunitarismos que tiene que ver con los demás. Con la comunión que tiene que ver con los demás. Pero no la comunión del rito. La comunión de propósitos, de intenciones, de pragmatismo. Que se haga evidente aquel que está en cualquier localidad en el interior de esta hermosa República del Salvador. Su presencia como GSA no va a ser simplemente porque ha dejado de beber. No porque va a ayudar en la conciencia de los demás. Porque va a propiciar hogares tranquilos. Empezando porque su presencia sea tranquila en su entorno. Que su presencia sea espirituosa en su contorno. Si de veras una persona quiere deber entenderse como un buen ciudadano de esta República. No será simplemente por la medida educativa de pararse ante Lidia y ante la bandera. Que de por sí es una cosa encomiable, claro que sí. Es el respeto de un pueblo que siempre será aplaudido. Porque debe ser aplaudido. Pero ¿eso es suficiente para ser un buen salvadoreño? No puede. Para ser un buen salvadoreño tenemos que ser una fuente de concordia, no una fuente de discordia. Es la concordia en la que llega la inspiración creadora. Que nos va a acercar cada vez más a esa palabra que le hemos puesto. O sea, en nombre de Dios. Andale en Dios.